En los últimos meses se ha intensificado mucho el trabajo. Listo el calendario escolar que regirá las actividades educativas durante el próximo ciclo escolar 2008-2009. El secretario de Educación y Cultura, Víctor Gamiño, y los representantes de las secciones sindicales 28 y 54 firmaron el documento que da validez al quehacer escolar. Como cada año, el calendario es modificado respecto al nacional, adecuándolo al clima extremoso de la entidad, horarios de invierno y verano. Se contemplan 813.5 horas, 800 de clase y el resto actividades extraordinarias en 186 días, válido para escuelas de educación básica oficiales y particulares incorporadas. El inicio del ciclo es el 25 de agosto y concluye el 19 de junio del 2009. Se establece el primer paso para avanzar en lo que corresponde a las tareas ya de preparación del próximo ciclo escolar, ciclo escolar durante el cual el estado de Sonora espera ratificar los niveles de mejora que se han venido presentando en términos de lo que es aprovechamiento escolar y en términos de lo que es la rendición de buenas cuentas a la sociedad sonorense. Los días de suspensión de labores son el 16 de septiembre, 2 y 17 de noviembre, 25 de diciembre, 1 de enero, 2 de febrero, 16 de marzo, 1, 4, 10 y 15 de mayo. Los fines de semana largos, con fundamento en la reforma al artículo 74 de la Ley Federal de Trabajo, son suspensión del 20 de noviembre por el lunes 17, 5 de febrero se recorre al lunes 2, 21 de marzo se traslada al lunes 16 y el 5 de mayo se recorre al lunes 4. Brenda Hernández, Noticias Telemax.